Bájale mi ventana, es lo que veré mi amor Mil estrellas en mi cielo, estar contigo es lo que quiero En ti sueño todos los días, pero en el anochecer Quiero que no sean sueños, que en verdad yo siento dueño y tú seas mi mujer Le dedico la luna a mi hermosa estrella Y no escuché lo que dicen, pa' mí eres bella Eres perfecta por fuera, y no es perfecta por dentro Y no escuché lo que dicen, pa' mí eres bella Perfecta bebé, para mí es de cabeza a los pies No escuché lo de la gente bebé, son envidiosos si lo ves Es que te como besos, baby me pongo travieso Es que ese es el proceso, perfecta confieso Pero eres más que eso ma, tú vales mucho y lo entenderás Tú tienes un lugar, en mi cora donde vas a estar Por toda la vida corazón, también en mi mente un montón Es que tienes un lugar, en mi cora vas a estar un montón Lo sabes mi amor Te dedico la luna a mi hermosa estrella Y no escuché lo que dicen, pa' mí eres bella Eres perfecta por fuera, y más perfecta por dentro Y no escuché lo que dicen, pa' mí eres bella Yeah, belleza interior, de eso se trata el amor No existe la perfección, y si lo es pues eres tú, baby Y si lo es pues eres tú, baby Por eso quiero más de ti, amate a ti, baby Que te lo merece, te amo tanto Y eso, que en unos meses me fleche Todas las suertes y me leche Si no mira como tú me ves Tú tienes un lugar, en mi cora donde vas a estar Por toda la vida corazón, también en mi mente un montón Es que tienes un lugar, en mi cora vas a estar un montón Lo sabes mi amor Te dedico la luna a mi hermosa estrella Y no escuché lo que dicen, pa' mí eres bella Eres perfecta por fuera, y más perfecta por dentro Y no escuché lo que dicen, pa' mí eres bella Ya, 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 ya Y por todo yo brindo Desde lo feo hasta lo lindo Tú eres una prueba Que el mundo a mí nunca me brinda No quería casarme Yo tan loco en ilusionarme Creyendo en tus besos y tus caricias La verdad no fue el culpable Todo tiene un propósito Y dejarme serás solo una o más Siempre a medias no he logrado Encontrar mi otra mitad El tiempo dirá El tiempo dirá Y cuando la encuentre de ti No me voy a acordar El día que me falte tu piel ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mí? No seas parte de mi amanecer ¿Qué será? ¿Qué será de mí? ¿Ahora con quién voy a compartir? Todas mis noches aún me das ¿Ahora quién me va a dar los besos como tú los das? Todo es una ilusión y eso lo verás Tú amabas a Nico pero nunca a Nicolás Tú eras la oveja mala del rebaño Tú eras la oveja mala del rebaño Dició la fama si me hizo daño Tantas promesas fueron por el caño Porque lo único que cumplí son años Chica si te vas Y luego me quieres ver Eso nunca pasará Prefiero otra mujer Chica si te vas Y juegas otro papel Que nunca te quedará Como eso de serme fiel El día que me falte tu piel ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mí? No seas parte de mi amanecer ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será?